Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Mix Económico, un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional. Noticias, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la mirada de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Mix Económico aquí en Ecomedios, en otra semana en la que vamos a abordar los temas más importantes en materia económica y no solo en económica también, algunas veces algún comentario político como cabe realizar hoy. Después de lo sucedido ayer en Brasil, no porque nos interese hablar específicamente de Lula presidente o de cómo perdió Bolsonaro, sino porque es muy importante para la economía argentina justamente conocer y es determinante lo que va a suceder en Brasil y específicamente el triunfo de Lula desplazando a Bolsonaro por muy poco realmente, muy poco. No ha sido un triunfo contundente el de Lula ni, como muchos esperaban, con una diferencia mayor para esta segunda vuelta. Está bien, no importa, con un punto o con un voto más se ganaba, que fue lo que consiguió bastantes millones, claro, en comparación con la población que tiene la Argentina. Pero no fue un resultado aplastante, con lo cual Lula va a tener que negociar mucho con justamente la oposición para tomar medidas y específicamente en lo que refieren a todas las reformas que apuntan en Brasil. Pero más que nada es importante para la Argentina porque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y por supuesto que el bienestar de Brasil tracciona prácticamente de forma indudable a la economía argentina, aunque por supuesto que nosotros tenemos nuestros propios condimentos que nos hacen autónomos, ¿no? Si no tendríamos que, si imitáramos la suerte que ha corrido la economía de Brasil en el último tiempo, deberíamos estar un poco mejor en la Argentina. Pero bueno, más allá de lo que pasó ayer en Brasil, de los resultados electorales que por supuesto motivaron a que el presidente de la nación, Alberto Fernández, hoy viajara, hiciera un viaje exprés a Brasil para saludar a Lula, bueno, todas las situaciones que se van a ir derivando, algunos pueden decir que lo que pasó ayer empieza a marcar la cancha de lo que es el año próximo electoral en la Argentina, para otros no tiene una vinculación directa en cuanto a la posibilidad de continuidad de este gobierno y no de la llegada de Juntos por el Cambio. Habrá que ver, queda mucho tiempo todavía por delante. Lo que sí, en la Argentina tenemos nuestras propias dinámicas, nuestros propios problemas, y por supuesto en esa dinámica y en ese problema se encuentra el tema de la inflación. El último estudio de economía minorista que elabora Damián Dipache da que en octubre los alimentos suben 7,3%, un retorno de subas de los alimentos. Pero más allá de lo que sucede en alimentos, también dice Damián Dipache que en octubre el peso de los servicios fue significativo en el dato de inflación debido a los aumentos en luz, gas, prepagas, colegios privados, telefonía, cable, internet y expensas, entre otros. Además, las tarifas de servicios públicos determinaron incremento de precios en la cadena de valor de las pymes en la producción de los bienes, que por supuesto esto se traduce o se desplaza a los precios. Pero vamos a ver, por ejemplo, en el top 10 de categorías de productos que más aumentaron en octubre respecto de septiembre. Es decir, en el último mes, bueno, lo habrás visto en tu bolsillo, si tenés niños chiquitos en tu casa, los pañales 35,4%. Cerveza, bueno, en la previa del mundial, ahora no habría que hacer aumentos, aunque los horarios de los partidos no dan para mucha cerveza, ¿no? Se empieza un poco entonado el día. Cerveza 23,5%, caldos 21,2%, detergente para la ropa 29,7%, flanes 20,2% entre algunos. Pero acá hay que decir que otra vez, por ejemplo, elementos de primera necesidad vuelven a estar entre los productos que más suben de precio. Aceite 13% y arroz 14,4%. Respecto de octubre del año pasado, es decir, en el interanual, los pañales, menos mal, en mi caso, que yo tengo hijos grandes, ya esta parte no la pasé de largo, en el año subieron 188%, prácticamente, una locura. Los huevos, recordemos que había pasado en el verano, que subieron un montón, los huevos en el año subieron 154%. También elementos de primera necesidad, como el aceite, 129%, los cereales, 127%. Bueno, números que va entregando la economía de cara a un nuevo mes, que, por supuesto, tenemos que esperar a mitad de mes, que se da el índice de inflación, y que ahí, entonces, se conocerá en detalle lo que sucede con la economía argentina. Antes de ir a una tanda, quiero comentarte otro dato internacional que me resulta sumamente interesante y que tiene que ver con, digamos, una suba de la tasa de interés que se espera, que la tasa de interés que se aplique en la próxima reunión de la Reserva Federal. Llevaría a la tasa de interés a niveles sumamente elevados para lo que es la media y para lo que es normal de lo que tiene siempre o en general es la posición de la tasa de interés de la Reserva Federal. Esto, la verdad, va a significar para la región y especialmente para la Argentina un retroceso a nivel de estar en la mira de inversionistas. Nuevamente, un alza en las tasas de interés de la Reserva de los Estados Unidos va a generar y va a afectar principalmente a las economías en desarrollo que, obviamente, todos aquellos capitales que tienen interés de hacer inversiones van a un mercado más seguro que le ofrece buenas tasas de interés como es el mercado de los Estados Unidos. Así que, atentos porque se viene pronto la reunión de la FED y puede haber una nueva suba de las tasas de interés en la Reserva Federal. Ahora sí, vamos a una tanda y seguimos aquí en Mix Económico. No te vayas. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos. Nueve millones setecientos mil trabajadores protegidos. 80% de disminución de accidentes fatales. 14.000 vidas salvadas. Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del grupo internacional Yandenul. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso, la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada. Descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Columbia. Cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Seguimos aquí en Mix Económico y nos metemos ya en la primera entrevista del programa. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Gaspar Travaglini, que es encargado de Asuntos Públicos y Regulatorios de British American Tobacco. ¿Cómo estás, Gaspar? Buenas noches. Laura Ojeda te saluda. Hola, Laura. Buenas noches. Un saludo hoy a los chicos de la mesa y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, Gaspar, te convocamos British American Tobacco, una de las empresas líderes, por supuesto, en la producción de cigarrillos en la Argentina y en el mundo. Contanos un poquito cómo está el mercado y cómo está y cómo, a ver, qué es lo que está pasando en el mercado en momentos en donde la economía está, tal vez, no pasando en su mejor momento y donde la gente a veces llega con dificultad a fin de mes, ¿no? ¿Qué pasa con el sector? ¿Cuál es la característica que tiene? Absolutamente. Bueno, en este caso tenemos una característica sectorial particular. Hay más o menos un 35 o 40% de los cigarrillos que no pagan un tipo de impuesto. En nosotros casi el 80% de los cigarrillos son impuestos y uno es un impuesto mismo, es un impuesto interno. Y lo que hace eso es desalentar el consumo, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, básicamente lo que pasa es que los cigarrillos que no pagan ese impuesto se venden muy baratos. Entonces, en la Argentina hay una cuestión atípica en el mundo que es, se consume más y se recabó de menos. Entonces, el sector está muy complicado. Perdóname, Gaspar, que te interrumpa. ¿Que se consuma más? A ver, ¿nos contás los números de consumo? Porque uno, que es de otra generación o que ya está un poco más crecido, ¿no? Cuando empezamos a fumar era re cheto, estaba re bien, era re canchero. Después vino todo el conocimiento, digamos, del efecto que produce el tabaco. Y uno tiene la sensación de que se fuma menos, pero vos decís que no. En realidad, sí. Mundialmente, el mercado cae 1% por año. Pero en Argentina no es el caso. Y fumar, quiero aclarar, como lo dicen los paquetes y las distintas restricciones, hace muy mal. Y por eso nosotros también estamos abriendo la puerta a las nuevas categorías. Que básicamente, en nuestro caso, son los vapeadores, el agua calentada, el nicotinolal y demás. Que en otra parte del mundo ya están regulados. En la Argentina hace 10, 11 años que está prohibido por la ANMAC. El argumento en su momento era que no había suficiente evidencia científica. Hoy ese no es el caso. Y estamos buscando ver cómo hacemos para regularlo. Porque hay más o menos 800.000, un millón de consumidores vapeadores en la Argentina. Y todo eso es ilegal. No solo es ilegal, sino que es peligroso. Porque no tiene una transferibilidad. Los dispositivos, los líquidos y demás. Entonces, queremos darle un marco regulatorio a eso. Claro, eso es interesante. Primero, igual te traslado a la pregunta. Y es, ¿cuánto está creciendo, digamos, la cantidad o la población que fuma en la Argentina? Es difícil de saber, y te voy a explicar, porque nosotros nos quedamos sin datos sectoriales con la pandemia. Estamos corriendo un estudio ahora, y ese estudio nos va a arrojar cuánto es el mercado total, incluyendo el ilícito, la competencia general, las marcas legales y todo. Entonces, muy menos el mercado oscila entre los 37 y los 40 billones de cigarrillos anuales en la Argentina. Y eso, nosotros creemos que está creciendo, básicamente porque, sobre todo el segmento de abajo, porque estos cigarrillos se venden muy baratos. Entonces, ¿qué pasa? La gente perfora el impuesto mínimo, el precio de impuesto mínimo, y entonces es más accesible. Ah, entonces te voy a hacer otra pregunta, aprovecho, ¿no? Porque vos decís, bueno, a ver, están ustedes que tienen una posición importante en el mercado, está la competencia, digamos, entre las dos empresas son las que se llevan la mayor parte del mercado mundial, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa en la Argentina con esto que vos decís, estas empresas que no pagan impuestos y que son las que van ganando mercado? ¿Cómo puede ser que un sector que no está regulado esté ganando tanto mercado? ¿Qué pasa? ¿Qué interés está tocando ahí? No, ahí mezclaste un poco las dos conversaciones que tuvimos. Una es, esto está hiperregulado. El mercado de cigarrillos está hiperregulado porque es un producto que genera riesgos en la salud, pero está hiperregulado. Lo que no está regulado es las nuevas categorías que nosotros decimos, o a pedazos decimos, es lo que no está regulado. Lo que sí está porque está prohibido. Pero la otra conversación es que no sabemos muy bien. La verdad es que necesitamos resolver esto porque, de vuelta, el Estado está perdiendo, los consumidores están perdiendo, y es una situación muy atípica. Básicamente no se está cumpliendo la ley. Hubo medidas cautelares, hubo juicios, hubo demás, y hoy es una situación extremadamente compleja. Y sobre todo para toda la cadena de valor, porque si vos hablás con los productores en el norte, y en el NOA y en el NEA, que básicamente es una economía regional, están perdiendo también. Porque como el precio es más bajo, y ellos se les aplica un impuesto, que es el Fondo Especial del Tabaco, entonces con el precio del cigarrillo es más bajo, reciben menos recordación. Entonces para toda la cadena de valor es muy compleja la situación. Y la verdad es que básicamente lo que queremos es que haya un control del Estado para que todos cumplamos con la misma ley, que es la ley de gente actual. Por supuesto. Ahora sí, te paso entonces al tema de los vapeadores, que me interesa porque la otra vez estábamos hablando, y vos me contaste, que también lo dijiste recién, que en el mundo están aprobados, y que yo me había quedado con la sensación de que el vapeador era malo, y vos me dijiste que no. Sí, malo, bueno, nosotros no usamos esas palabras. Es hasta 95, es por lo menos 95% menos dañino que el cigarrillo. Bueno, es un montón. Es un montón, es un montón. Es vuelta, es por lo menos un 95% menos dañino que un organismo dentro del Ministerio de Salud de Inglaterra. ¿Por qué? Porque lo que te genera el mal en el cigarrillo es la combustión del tabaco. Cuando el tabaco se quema, eso es lo que nos hace mal, no la administración de la nicotina. Entonces, básicamente lo que pasa con el vapeo, por ejemplo, es que administra la nicotina sin combustión. Entonces, de vuelta, todos los estudios, si hay suficiente evidencia científica para decir que esto es mucho menos dañino. No es sinocuo, o sea, si no fumas, si no vapeas, no agarres nada. Pero digo, si vos crees algún tipo de experiencia de esto, bueno, es mucho menos dañino el vapeo. Dicho sea de paso, la semana pasada me alcanzaron un estudio que acaba de sacar unos tanques de pensamiento, que se llama Somos Innovación, hizo un estudio global de reducción de daños al ditabaquismo. ¿Cómo están regulados los países en función de estas nuevas categorías menos dañinas? Y Argentina, lamentablemente, como estamos acostumbrados en los últimos tiempos, está creo que 45 de 49. Porque tiene prohibiciones, porque tiene restricciones que al final son contraproducentes, porque no tiene marcos regulatorios para ciertas cosas. Entonces, la política anti-tabaco en Argentina quedó muy errazada, digamos. ¿Por qué? Porque esta reducción de daños, este concepto de reducción de daños, y que algunos otros médicos hablan de más o menos, si se quiere, básicamente lo que hace es darte una tercera vía. Entonces, al fumador en el pedernido le das un vapeo que le hace muchísimo menos mal. Hoy por hoy, básicamente, si agarramos todas las personas que vapean, un 50% dejaron el cigarrillo y empezaron a vapear. Un 45% todavía son consumidores rurales, le decimos, que vapean y todavía fuman cigarrillos. Y después hay un 5% que solo vapean, que nunca fumaron. Entonces, este es el concepto global de la empresa, de BAT, que aboga por esto que llamamos a Better Tomorrow, un mejor mañana. Y que básicamente es una cartera multicategoría centrada en el consumidor. Y ustedes eligieron como alternativa el vapeo y no el calentamiento de tabaco, que es otra posibilidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto menos dañina, digamos, que el fumar tradicional del cigarrillo? Sí, en realidad. Eso se da por los consumidores acá en Argentina. Tenemos un producto que se llama Glow, que es un producto de calentamiento de tabaco. Ah, ok. Tenemos, sí, tenemos, tenemos un producto de vapeo, que es nuestra marca en el mundo del virus. Tenemos productos de nicotina oral, que es básicamente una bolsita de nicotina, que obviamente no tiene combustión. Pero si vos ves la escala de la toxicidad, si tenés un gráfico de toxicidad, el más tóxico es el cigarrillo, porque tiene combustión y tiene tabaco. Y después se va a todas estas nuevas categorías, que son muchísimo menos dañinas. Y en ese menos dañino está el calentamiento de tabaco, porque aún tiene tabaco, aún sin combustión. Después el vapeo, que ya no tiene tabaco, que no tiene combustión. Y por lo que hacemos, hasta el nicotina oral, que no solo no tiene tabaco, no tiene combustión, no tiene nada. Entonces, pero tenemos de vuelta, tenemos todos los productos dependiendo del país, ¿no? Digamos, que ustedes ya lo tienen, me decís que ya lo tienen disponible en el mundo, ¿no? Esto de nicotina oral. ¿Para qué empieza la gente a consumir, no sé, a nicotina oral? Porque como ex fumadores que somos, ¿no? Te incluye vos también. Sí. El sostener el cigarrillo, el inhalar, el exhalar, el humo, qué sé yo, era todo como un, no sé, tenía todo un proceso como que tenía un sentido, ¿no? Ahora, nicotina oral, que es como agarrás un pedacito de nicotina y la masticás como cuando vas a Perú y masticás coca. Sí, si querés ir a Salta, a Tucumán y a Jujuy más coca también. Claro, obvio, sí. Son básicamente experiencias, son buques de placer, son acompañamientos. Digo, ¿por qué no tomás una copa de vino? Porque, no sé, sí, porque tomás una copa de café, que es un vasito de café. Es un acompañamiento, es una experiencia de consumo. Tiene un montón de explicaciones, digamos, para el consumidor. Un minuto, perdóname que te interrumpa. Nicotina oral, ¿hay gente que solamente consume nicotina oral y que no es un ex fumador que lo tiene como alternativa? Absolutamente. Está muy en los países incandinados. Yo realmente no te voy a hablar mucho de esa categoría, porque no la tengo tan clara, pero yo creo que por el frío, que para no salir afuera, pero sí, realmente, y bueno, no sé con exactitud, es más una broma, pero sí, en Dinamarca, en Suecia, todo el mundo que va ahí te dicen que tienen unos pouches de nicotina. Antes era un pouch que tenía tabaco y que se administraba la nicotina, hoy ya ni siquiera tenés el tabaco. Sí, sí, en algunos países de África también se consumen mucho, en Kenia creo que es el caso y demás. Y de vuelta, son variables, yo esto siempre lo cuento, digo, lo comparo con las gaseosas sin azúcar. Hace 20 años, las empresas de gaseosas se dieron cuenta que el azúcar no era buena, entonces le empezaron a sacar ese componente a sus productos, pero lo seguían ofreciendo una experiencia a sus consumidores y les sacaban ese componente más alino. Lo que pasa es que hace 20 años, consumir la gaseosa sin azúcar, esa brecha de experiencia era un montón, entonces la gaseosa sin azúcar era un descanto. Hoy por hoy ya ha pasado eso, y achicando ese gap de experiencia de consumo, hay mucha gente que toma la gaseosa con azúcar. Es cierto. La mayoría de los consumidores se trasladaron a ese producto que es menos alino porque no tiene ese componente. Bueno, acá pasa lo mismo. Hace 10, 15 años, estos gapiadores eran una cosa gigante, que tiraban una bola de humo gigante, que le ponías un líquido, que no sabía... Bueno, hoy ya no es así. En Argentina todavía lo es, porque no hemos evolucionado en la regulación. Claro. Pero la experiencia del gapiago es buenísima. Es buenísima a ti, le saca ese componente de alino que es la combustión del tabaco. Claro, claro. Por eso estamos buscando esa regulación. La verdad es que creemos que es momento y esperemos que los tomadores de decisiones entiendan un poco todos estos conceptos. Y después está lleno de evidencia científica que avala todo esto, ¿no? ¿Se está lejos o cerca de poderlo conseguir? Yo creo que cada vez... El problema que tenemos es la desinformación. La gente cree que el gapiago hace mal. ¿Por qué? Porque en el año 2019, en Estados Unidos, había gente que consumía... Así como se vapea nicotina, se vapea cannabis. Entonces, 35 personas cortaron ese líquido de cannabis con una vitamina E para... Estos son los estudios que arrojó una de las agencias de salud que investigó el tema. Cortaron el aceite de cannabis que apiaban con vitamina E para buscar una mayor viscosidad. No lo entiendo muy bien. Y eso produjo 35 muertes con una enfermedad nueva que se llama EVALI. Sí. Justamente para que esas cosas no pasen y que la gente no adultere los líquidos y no haga los líquidos en la palangana o en su bañada, nosotros queremos regularlo. Claro, por supuesto. Eso no tiene nada que ver, lo que te conté, con lo que pasa acá, con lo que estamos buscando acá. Eso fue una enfermedad de vapeo, de cannabis muy específica que se adulteró el líquido. Eso no es de lo que estamos hablando acá. Pero bueno, esa información llega y hay un montón de organizaciones que atacan esto. Claro, y que lo usan. Claro, y que lo usan. Entonces pasó eso. En el 2019, el hijo de Pepinato, este chico que ahora tuvo el problema en su tratamiento, se le explotó un vapeador en la mochila. Entonces me llamó un petroquista y me dijo ¿Viste que los vapeadores son malos porque le exploté una mochila? Yo le digo, no, todo lo contrario. ¿De dónde viene ese vapeador? Él cambió la batería, esas cosas no se hacen. Claro. Justamente para que esas cosas no pasen. Yo quiero darle un marco simple. No tenés la relación que te avada vender el producto. Exactamente. La trazabilidad y demás. Perfecto. Gaspar, sumamente interesante. Te agradecemos este contacto con Mix Económico. Y bueno, vamos a seguirlo porque es un tema interesante. Laura, muchísimas gracias a vos. Te mando un beso rápido. Gracias. Gaspar Travagini, que es el encargado de asuntos públicos y regulatorios de British American Tobacco, aquí en Mix Económico. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Ya pasó media hora, ¿eh? De programa se va como nada. Y tenemos en línea al reelecto presidente del Mat Barrofex, Andrés Ponte. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Laura Luz? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Un placer. Buenas noches. Ya sos eterno. Ponte en Mat Barrofex. No sé si es un concepto que me gustaría que se propague, ¿no? Eso de la eternidad. Me considero todavía muy joven. Pero sí, vamos por un segundo mandato. La verdad que el tiempo se pasa volando. La dinámica del mercado, la dinámica de la empresa. Parece que fuera ayer que subimos las responsabilidades que nos toca llevar hoy adelante. Bueno, entonces te invito desde este lugar que expliques a Carlitos Coupé, por ejemplo, que fue alumno mío de la facultad y me dice, te estoy escuchando, está escuchando en este momento el programa. Y te digo que Carlitos Coupé fue un buen alumno de la materia de economía que le di hace ya dos años. Bueno, explícale a Carlitos qué es el mercado de futuros del Mat Barrofex. Bueno, Mat Barrofex es la integración de dos mercados de futuro centenario, como eran Mat Barrofex, hoy integrados en una sola compañía, en donde lo que se negocian son commodities, principalmente granos y también derivados financieros, para posiciones diferidas a lo que es la vida de hoy. De alguna manera te permiten asegurarte un precio para la soja que ni siquiera sembraste, te permite asegurarte un precio para el trigo, te permite asegurarte un precio para el maíz, y te permite asegurarte hoy un tipo de cambio para el dólar en posiciones que llegan hasta agosto, septiembre del año que viene. Eso le da certidumbre a los operadores de la economía real, todos aquellos que, básicamente el productor, siendo los granos, que la base de la cadena le permite hacer los cálculos de rentabilidad y le permite decidir qué producto le conviene más sembrar, más allá del clima y más allá de la geografía en la que se encuentre, le permite decidir cuál es el producto que le va a dar o el mejor margen o el que corre quizás menos riesgo de sufrir una posición en contra. No solamente le permite hacer ese cálculo, sino que efectivamente un mercado de futuros te permite cerrar un precio tanto para la compra como para la venta de un bien a meses siguientes, te permite cerrar un tipo de cambio, te permite cerrar un precio de maíz para julio del año que viene. Entonces, todas esas alternativas que harían un mercado de futuros, lo que hace es permitir que las empresas puedan proyectar su flujo de resultados, puedan proyectar también importaciones, para el importador el tipo de cambio es algo clave, entonces de esa manera se puede asegurar un valor al cual sabe que va a poder traer mercadería y con eso hacer su margen y su precio doméstico. Entonces, a partir de los precios de futuro se desgranan muchos de los precios de la economía que a diario nosotros nos tocaba. Claro, por supuesto. Y te pregunto, el futuro de dólar es como el producto más conocido para la gente, ¿sigue siendo el que más se opera? ¿Ustedes tienen futuro de dólar, futuro de merval, en lo que hace a los productos financieros no vinculados tan directamente con un commodity como vos explicabas, alguno de los cereales o puede ser también de carnes que hay. ¿En qué están trabajando? Sé que también había algún proyecto nuevo que anda dando vueltas. A ver, el principal futuro en el que estamos trabajando nosotros hoy en día es en hacer crecer y consolidar cada vez más el futuro del grupo Malvarrotex. Para eso hoy venimos trabajando en cuatro verticales que parten a partir de la tecnología como una de las herramientas fundamentales para cumplir con lo que es el propósito que nosotros hoy tenemos en la empresa, que es acercar a Carlitos y a todos tus oyentes al mercado de capitales. Nosotros creemos que a partir de la inserción de las personas en el mercado de capitales se ven beneficiadas sus posibilidades y se ve beneficiada la economía en general de un país. Entonces nosotros lo primero que estamos trabajando hoy es consolidar y hacer crecer cada vez más la empresa a partir de la tecnología, cumpliendo el propósito, a partir de la educación, a partir de los recursos humanos, a partir obviamente también de cada vez más por ser un mercado transversal y que esto cae a distintos rubros de la economía cada vez estamos más expuestos. Históricamente hemos estado expuestos a las decisiones políticas que se toman en un país, entonces también tenemos que trabajar mucho sobre esa vertical. Yendo a los productos específicos de la operatoria de futuros, históricamente los mercados nacieron operando en aquella época, hace 100 años atrás existía la soja, así que en aquella época se operaba trigo, se operaba lino, se operaba maíz. Hoy en día, en Futuro de Granos, somos un mercado muy importante. En soja se puede decir que prácticamente somos el segundo mercado más grande del mundo por la posición abierta que tenemos, con el mercado de Chicago muy cortado solo, pero tenemos mucha relevancia en Futuro de Soja. El contrato de Futuro de tipo de cambio es obviamente muy popular porque estoy seguro que Carlitos y muchos de los que te están escuchando hoy desde la cuna han vivido lo que es el seguir el tipo de cambio. Entonces, obviamente es un producto que además ha de ser muy útil para la economía, es un producto que también es muy popular. Ese es el core de nuestro negocio y obviamente, como te mencionaba antes, la tecnología hace muy pocos meses anunciamos la compra de una empresa argentina que brinda servicios en México de lo mismo que nosotros damos hoy en nuestro país, parte en Uruguay, parte en Paraguay, que es infraestructura, servicio y infraestructura para el mercado de capitales, tratando de cubrir toda la punta, desde que una persona toma un celular y quiere colocar una orden hasta que esa orden se ejecuta. Tratamos de estar nosotros en ese negocio y es un poco, como te decía antes, pensar en el futuro de la empresa de la mano de la tecnología y de la mano de variables y de ejes muy claros que sean conocidos por los usuarios del mercado y obviamente también por quienes lo tienen que llevar adelante, que son nuestros recursos humanos. Andrés, aprovecho a preguntarte algo que no hice en las últimas veces que nos hemos encontrado, pero ¿sabes que cuando Massa estuvo en Estados Unidos, justamente una de las conversaciones que tuvo con la gente del Tesoro de los Estados Unidos tenía que ver con la posibilidad, obviamente se empezó a hablar mucho de la potencialidad argentina, no solamente en materia alimentaria, sino también en materia energética. Y una de las propuestas que incluso como que se le plantearon a Massa tiene que ver con la posibilidad de hacer futuros energéticos. ¿Están trabajando en algo de eso? Estamos analizando, a ver, estamos todo el tiempo analizando productos. Tenemos presentado un producto de futuro de Bitcoin ya desde hace más de un año. ¿Y eso dónde lo tienen presentado? ¿En la CNB? Lo tenemos presentado en CNB. Nosotros primeros construimos un índice, que es a partir del cual deriva el precio de futuro. Ese índice se forma y se constituye con mucha tecnología por detrás en el armado de que ese índice sea representativo, tomando precios de dos distintos operadores. Entonces, una vez que podemos construir un índice que responda a las variables del mercado, se desarrolla el contrato, que es un contrato de territorio de futuros, que tiene la virtud de poder ser operado por los agentes. Hoy uno de los problemas que tienen las cripto es que al estar por fuera de los segmentos regulados, el agente tradicional y Carlitos o Doña Rosa, cuando quieren operar dentro de mercados institucionales, no lo pueden hacer. Entonces, nosotros uno de los trabajos que hacemos es tratar de estar uniendo, no solamente lo que sucede dentro del mercado, sino tratar de hacer puentes con lo que vemos que pasa por fuera. Entonces, ahí tenés un producto que está presentado, que está en análisis, en el cap de innovación que tiene la CNB, y que yo creo que le veo no solamente muy buen potencial, sino que le veo una resolución bastante cercana. Pero, te pongo ese ejemplo, ahí hay un montón de otros productos, como obviamente el caso de la energía. Claro. Lo que sí nos sucede ahí... No, 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 que sí, súper interesante lo que estás comentando, ¿no? Y sobre todo me parece que tiene un gran potencial, como vos decís, todo lo que tiene que ver con Bitcoin, porque obviamente que es un área que está muy difundida en la Argentina, especialmente. Andrés, te agradezco mucho este contacto con Mix Económico, y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. La Ubalud te manda un beso enorme, muchísimas gracias para vos, para Carlitos, y para todos los oyentes. Gracias. Un beso grande. Andrés Ponte, presidente de Matva Rofex, aquí en Mix Económico. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Un millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, Servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son Orgullo Mundial, una compañía del grupo internacional Yandenul. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso, la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada, descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia, cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Seguimos aquí en Mix Económico, ya en el tramo final, pero ahora sí, de lleno en la economía nacional y para eso lo estamos consultando a Orlando Ferreres, titular de Ferreres y Asociados. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, por suerte. Muy bien, Orlando, gracias. Bueno, te consulto, ¿cómo está la economía? ¿Cómo les está dando el índice de inflación de octubre? Bueno, ¿ves que se van acomodando algunas variables o está todo descarrilado? No, nosotros, este índice del mes pasado, el mes de octubre, estamos viviendo hoy todavía el último día, nos da 6,5, por más que a otros le da un poquito más, 6,8, 6,9, a nosotros le vamos a dar un poco menos, 6,5. Pensamos que eso puede ser la realidad. Ahora, el año va a terminar en 5,5, o sea que el año va a ser muy duro, por eso que se están dando muchos acuerdos de paritarias que están fijando arriba del 100, ya para el año que viene, porque el caso de los camioneros también es una cosa que se paga en cuotas, el 107% que viene al año que viene, pero se están dando muchos aumentos que son de 100%, con lo cual el año que viene va a ser también un año de mucha alimentación de costos y, por lo tanto, va a terminar cerca del 100%, en realidad 108% lo que nos da ahora para el año que viene. ¿Para el año que viene? O sea que todavía, para el año 2023. ¿Un año que viene 100% también otra vez? Sí, un poquito, inclusive algo más que este año, porque los aumentos salariales se están dando todos los días, se están generando esa incertidumbre. Nosotros pensamos que podría ser menos por el arreglo de la parte fiscal y todo lo demás, pero ahora estamos viendo los aumentos salariales, evidentemente eso no va a andar, porque el salario real depende de la productividad del trabajo y tampoco vemos mucho aumento del producto, solamente un 1% de aumento del producto. Estamos calculando para el año que viene, que es un número muy bajo y la población va a aumentar el 1,1 o 1,2%, o sea que no va a dar aumento de la productividad tampoco, por lo tanto es difícil que el salario realmente. Así que lo que más nos cuesta y que la Argentina se está dando todos los años, es un aumento muy fuerte de la inflación. No mucho más que este año, porque esto ya tenemos... Bueno, lo que pasa es que igual este año también es altísimo, así que dos años del 100%, por encima del 100% es tremendo. Sí, es muy feo. Ojalá que no se cumpla, pero lo que nosotros practicamos es que puede llegar a ser la realidad. Ojalá nosotros no calculamos lo que deseamos, sino lo que puede ser real en la economía, y eso no da eso, sobre todo por los aumentos salariales, ¿no? No, y si vos tenés como parámetro aumentos salariales, el año próximo, que es un año electoral, en el que sabemos que ciertas variables también se manejan con fines electoralistas, incluso se te puede disparar un poco más, porque hay un montón de parámetros que se van a terminar abriendo. Sí, este es el terreno más probable, los da 108,5, que es, digamos, un número muy alto, pero todavía puede haber un escenario peor, donde demás, si la cosa se desorganiza, por el lado del tipo de cambio, las exportaciones, las importaciones, y eso puede ser mucho peor todavía, porque podría implicar efectos sobre el gobierno, que tendría que tomar algunas medidas más graves, ¿no? Claro. Entonces, este es el panorama que tenemos siguiendo con la situación actual, aproximadamente igual, y con algunos costos, porque también van a aumentar las tarifas, electricidad y de gas, o sea que no solamente aumentan los salarios, sino otras variables que han estado rezagadas, y entonces el tipo de cambio que va a pasar va a quedar súper rezagado, tampoco estamos seguros de que eso sea así, y por lo tanto la mayoría de los ajustes se están andando hacia arriba. Después tendrá que venir alguien que tenga que organizar un poco toda la macroeconomía, y entonces la inflación puede disminuir significativamente. Orlando, te pregunto, perdóname que te interrumpa, porque todo lo que vos me estás contando ¿tiene o esto que estamos viviendo ha sucedido ya en algún otro momento histórico? Así que sea tan prolongado, ¿no? Sí, hemos tenido en la época del 80, hemos tenido varios años de arriba del 100% de inflación, antes de la hiper, que hubo inflación de 100, 140, inclusive en algunos meses daba 100, 140, en los meses previos a la hiperinflación daba eso. O sea, ya tenemos experiencia de todo esto, solamente que ahora tenemos mucha más pobreza, mucha más gente con problemas, y eso es lo que complica mucho la situación, porque no se puede incidir. Y no tenemos la posibilidad de ir a una convertibilidad, ¿no? No, por ahora no hay nada de eso. Por ahora ni de organización ni convertibilidad, porque la situación no da. Habría que bajar mucho el gasto público, pero pensar que el gasto público consolidado, nación, provincia, municipios, está en 42% del producto. Habría bajado al 39% del producto, pero en los últimos dos años volvió a subir. Y eso debido a que hay un gobierno que ve todo desde el punto de vista del Estado, por eso comentó el gasto público. Y bueno, pero eso había que bajarlo hasta el 30% del PBI, o sea, hay que bajar 10, 12 puntos el gasto público respecto al PBI, que son muchos millones de dólares. Y eso solamente puede hacerse con un ajuste del sector público, y que nadie quiere hablar del tema, ni mencionarlo siquiera, pero es la verdadera realidad. Hasta que no haya una inflación muy alta, no nos vamos a dar cuenta de que eso es necesario, aunque no nos guste. Sí, y con este escenario que vos planteás, ¿hay que entonces volver a sentarse con el Fondo Monetario? ¿Se van a poder cumplir las metas que se han fijado en el acuerdo o no? Yo creo que para el año que viene quizás se puedan cumplir, aunque la inflación no, porque va a dar más que lo que está presupuestado, inclusive 40 puntos más, o sea, un poquito más de 40, o sea, tampoco van a cumplir con la inflación. Pero yo creo que va a haber que sentarse con el Fondo para iniciar el periodo 2024 a 2028, y ahí va a haber que volver a hablar, porque ahí vencen muchos vencimientos de la deuda, que entonces va a haber que arreglarlos de nuevo, en un nuevo esquema distinto, yo creo. Y eso es lo que se va a tratar con el Fondo, me parece a mí. No hay más remedio que hacer un nuevo acuerdo con el Fondo que ponga más tiempo en los ajustes y dé más posibilidades para la Argentina. Yo creo que eso va a ser posible en la medida que venga un cambio de gobierno y que muestre mayor realidad hacia la economía, el control de la pancroeconomía. Me parece que eso es fundamental. Por último, te pregunto, las elecciones de ayer en Brasil y la llegada de Lula, ¿qué pueden representar para la economía argentina, suponiendo, por supuesto, un cambio también en Brasil, como es un cambio de gobierno de partido político? Yo creo que va a ser un cambio positivo para la Argentina, porque Lula va a estar más de acuerdo en seguir con el Mercosur y también con el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, que está un poco parado, porque no se ha podido avanzar mucho en eso, pero yo creo que ahí va a volver otra vez a funcionar el esquema del mercado común y también con el Brasil mismo, que puede haber más intercambio en la medida que haya un acuerdo también político. Con ello, yo creo que Lula se va a adaptar a los cambios que puede haber en la Argentina y entonces yo creo que es un buen momento para la Argentina en el Mercosur entonces en los próximos años y sobre todo a partir del 2023. Perfecto. Orlando, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico y la verdad que me dejaste sin aliento, porque la expectativa del año próximo me pegó así como un golpazo, me dijo, Laura, despertate. Ay, no. Bueno, yo no sé si será real, pero es lo que estamos viendo como una posibilidad muy concreta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Doy por sentado que las variables que estás manejando, como siempre, digamos, se terminan efectivizando casi en la mayoría de los casos. Sí, claro. Eso es más probable, ¿no? No puede haber tampoco un cambio de tendencia tan abrupto como para bajar del 100% al 60%, como dice el presupuesto, que no se lo cree nadie, ¿no? No, yo creo que eso no se lo cree nadie. Sobre todo, los aumentos salariales son mucho más altos que el 60%. O sea, que da mucho más incremento del costo salarial, por ejemplo, o las tarifas, el grisía, gas, agua, etcétera, todavía están dando mucho más que 60% para el año que viene. Orlando, Ferreres, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias a vos, muchas gracias por llamar. No, por favor. El economista Orlando Ferreres, titular de Ferreres y Asociados acá, bueno, dándonos un baño de realidad, ¿eh? 100,5% la inflación para este año y para el año próximo, producto de las paritarias, ya está advirtiendo una inflación del 100,8%. Nos deja sin aliento sobre el final del programa, pero son los datos de la realidad. Por suerte, también nos dijo que la elección de Lula en Brasil nos da un poco de aire a la economía argentina que con este escenario bien que lo necesitamos. Nos volvemos a encontrar aquí en Mix Económico el lunes próximo, como siempre a las 8 de la noche para compartir toda esta información económica, siempre queda cortito, pero hay mucho en la Argentina para analizar en materia económica, así que para eso estamos aquí todos los lunes en esta horita esperándote en Ecomedios. Nos volvemos a encontrar la semana próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal!